Esta movida hoy. Una pequeña reflexión ideológica de parte mía. ¿Te es católico? No, yo soy judío. ¿Es judío? ¡Judío! Con lo cual. ¿Pero por qué? ¿Te empezamos todo? ¿Se puede haber convertido? ¿Qué tienes? Pero es un público notorio. Sí, sí, sabemos. ¿Te lo pesa la...? Malatovich. El judaísmo es un pueblo, olvidate. No importa cuánto sigo el culto formal. Sos judío. Pero hay una cosa muy importante. Justamente por ser judío, por nada del mundo, yo diría esa barbaridad de contra el santo padre que vive en Roma, ¿no? No, claro. No, no importa. Es más, yo tengo gran admiración por el Papa Francisco. No importa que tenga una ideología en apariencia distinta. Pero te voy a decir algo. Yo creo que el liberalismo, yo soy liberal, es totalmente compatible con la doctrina social de la Iglesia. Es más, te voy a decir, si Jesucristo, lo tengo descrito en mi libro, no era liberal, era ultraliberal. Y quería la dolarización. Yo creo que la... Perdón, metente, pero no. Con respeto. Me parece que la religión... No, no, porque no es religión. Es historia. A la tona de la liberalismo les tira para... Por eso lo crucificaron. Como el comunismo. Sí, agarra lo que necesita. Todos conocen el incidente. Jesús era peronista. A ver, a ver, a ver. Más los cristianos no canólicos son los que coinciden más... No, no, no. No importa. Los anglicanos coinciden más con el liberalismo. Dejame ir al año 30 después de Egipto. Me invento el anglicanismo ese. Al año cero y al año 30. Sí. ¿Se acuerdan ustedes el incidente con los mercaderes del templo en Jerusalén? Sí. Sí, yo era chico. ¿Sabe lo que eran los mercaderes del templo? Eran cambistas. Claro. Y trabajaban con un tipo de cambio fijo. Arbolitos. Era cripto. Exactamente. Trabajaban con un tipo de cambio fijo. Vos traías cualquier moneda de cualquier parte del Imperio Romano o de otro lado y te la cambiaban. Un tipo de cambio fijo inconveniente a favor del templo pero en contra de las reglas del mercado. Y Cristo dijo, esto no es admisible. Y le mandó gendarmería. Para mí eso... No, no, no. Por el tipo de cambio. Vos decís que Jesús saca los mercaderes por el... Por el tipo de cambio fijo y no acepta el cambio flotante. Estamos reescribiendo la Biblia. Estamos reescribiendo la Biblia. Usur, no, Usur. Pero dejáme, no. Pará, pará. Usaban cifra monedas. El incidente... ¿Va a sacar un segundo testamento? El incidente en Jerusalén de Jesucristo con los mercaderes es una proclama... Es un tema cambiario. Libertad y capitalista, sí. Pero es un problema cambiario. El tipo de cambio que había en este momento. No solamente eso. ¿Qué capítulo de la Biblia está? Yo me imagino que tengo miedo que tenga razón. Sí. Porque termina teniendo razón. Pero escúbe que tenga razón. Decía al revés. Decía al revés. Para vos, Malastón siempre tiene razón. No, no. Otra cosa más. Decía al revés. Tengo miedo que tenga razón que me llame ahora algún experto y me diga... ¿Sabes qué Malastón te dirá? Algún experto. Dos o tres cosas más quiero decir. Dilo. La parábola del hijo pródigo. La parábola. Capitalista. Sí. La multiplicación de los peces y de los panes. Capitalista. No. Es un milagro. Un milagro. Bueno, fue la producción. Pero es un milagro capitalista. No incrementó la producción. Otra cosa más. Otra cosa más. Multiplicación de los panes. Se está cagando de risa. No, se está cagando de risa y se ríen. A vos te lo cagando de risa. La parábola del hijo. Este apostó con alguien. A que yo voy a duro y hablo de Jesús. Lázaro. A que yo voy a duro y yo. Que vivo la resurrección. Y vivo la palabra. La resurrección de Lázaro. Soy un público. Vieron tu dealer. Y todos estos que no todos van a creer que nos debemos llegado. Sí. Salmón de la montaña. Vá a votarte con alguien que ibas a hacer esto. Salmón de la montaña. Salmón de la montaña. No, escúcheme. Esto que yo estoy diciendo ahora. Ahora que va con el sermón ahora. No es que esto que estoy diciendo ahora. Dilo. No es una cosa que tiré ahora. Está en mi libro. En el libro que saqué el mes pasado está. ¿En qué versículo? Escúcheme, otra cosa muy importante. El capítulo se llama. Que no lo leí, Carlos. Escuchá. Hay que leerlo. El capítulo se llama. Musulmanes y judíos. Y la parte cuando Jesús dice que es más difícil que pase un camello por el ojo de una buca que un rico entra al paraíso. Tiene razón. Porque él se refería a los ricos del imperio romano que no eran ricos derivados de una ganancia en el mercado, sino por acomodos. También el capitalista. Era la cara. Era la cara. ¿Quién sería hoy esos ricos? ¿Quién sería? Una más. Un comunista. Una más. Otra cosa más. Lo último que quiero decir. Déjeme hablar alguna vez. Cintia, por favor. Déjeme hablar. Déjelo hablar. Por favor. La proclama política que significa el sermón de la montaña en el mar de la Galilea es espectacular. Ultra liberal. Así que esa es mi opinión. El sermón de la montaña. Los que quisieron presentar a la montaña de plata. Como comunista para mí están completamente equivocados. Y te lo digo. Cuando revivió dijo. Sí. Viva la libertad. 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 No, pero pará. Liberal no libertario. Liberal no libertario. Yo tengo una pregunta. Reconozcamos algo. ¿Qué está en pedo? Es un poco previo al comunismo y al liberalismo. No, porque comunismo y capitalismo son categorías lógicas del pensamiento político que estuvieron en toda la historia. Bueno, en los mercados, los mercados funcionaban en esa época. Bueno, para que no creen que es una joda, lo tengo en mi libro, todo esto que dije hoy está bien. Vamos, compremos el libro. Vamos, compremos el libro de Marlatón. ¿Puedo preguntar una, una? Cintia, por favor. Hay una central que dice, donde está tu tesoro está tu corazón. ¿Eso qué sería? No, nada. Es una frase poética. Bueno, que escupió todo D'Amato, ¿eh? Escupió todo el agua D'Amato. Es una frase poética. Bueno, es un montón más. Sí, es un montón. Es sin vergüenza. Pagate un profe. Pagate una cena con la que ganaste con esta apuesta. Sin vergüenza. ¡Invitanos! Sí. Para todos. ¡Invitanos! ¡Invitanos os saca! No estaba previsto. Se van hasta donde la llevaste a Mayra Arena. Perdón. Hace... ¡Uuuh! Pará. ¡Uuuu! Con la vida privada. No, eso es real. Sí, nos metemos. Nos gusta meternas. Julio. ¿Y dónde nos ponemos? No, no. La verdad que hace tiempo que Malatón no tenía una noche como esta. Brillante. Brillante. Sí, brillante. No, no. Con todas las luces. Te pegó, te logió, pero te dio un palo. No, no. Hace rato que... No, solamente... Hace rato. Yo me he dedicado a lo largo de las décadas, ahí a los lugares donde sucedieron todas estas cosas. Obviamente, les cae el actual Estado de Israel. Y lo he pensado muchísimo. Maravilloso. 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 Especialmente en Tiberias, en el Mar de la Galilea. Todas estas cosas pasaron ahí. Tenían su lógica. Claro. ¿Por qué no? No es mitología. Son cosas que sucedieron. Me echó a los mercaderes por el tipo de cambio fijo. Porque había tipo de cambio fijo. O sea, es como Aníbal, igual que Aníbal Fernández, mandando a la gendarmería para reprimir a los arbolitos. Es como si los liberales argentinos tomáramos el Banco Central, no para quemarlos, sino para decir, acá Mercado Libre, tipo de cambio fijo o no. Eso es lo que había en el templo de los arbolitos argentinos. Se comparó con Jesús. El título es... No, no. Es Jesús. Jesús judío. Y de hecho era judío. Y Mesías. Es el evangelio según Maslatón. Claro que sí. Obviamente. Y no es apócrifo. Yo no lo tengo que cambiar. Tengo que poner el evangelio en un contexto histórico. ¿Eso se especulaban o no? No, justamente. Ah, no especulaban, especulaban. No respetaban la ley del mercado. Los mercaderes tenían la concesión del templo para cambiar fijo las monedas de todo el mundo por la moneda del templo. Y el meraván. Que era la que se compraba para hacer los sacrificios. ¿Entendés cuál era el problema? Era un tipo de cambio irreal, inconveniente para la gente, producto del estatismo y del comunismo de esa época. Si no te tiraban a los leones. Claro, vamos a pasar a otro tema mejor. Para un poquitito de información.